Con Manel Fuentes, atrévete Diga Buongia, ¿cómo estás? Soy Paulo, el brasileño. Pásame con mi novio, querida Que no, yo no lo conozco a usted, yo no sé quién es Buongia, soy brasileño y he conocido un hombre en España, en Palma de Mallorca Y voy para España a verle, voy a la isla maravillosa que tienen ustedes No, no, se ha equivocado usted Buongia, usted es de Palma de Mallorca Yo vivo aquí, sí, pero yo no le conozco a usted, no sé quién es Bueno, yo le cuento un poco mi historia, es una historia preciosa Yo soy brasileño, guapísimo, bailarín Y he conocido un hombre de Palma de Mallorca que se llama Miguel Vera Que trabaja en la radio y nos hemos acostado juntos y nos hemos enamorado Bueno, pues nada, que le vaya bien Es lo que le quería contar, entonces voy a ir a verle a Palma de Mallorca porque estoy enamorado de él Es uno, es un hombre como los de antes Aquí, aquí no hay, yo no lo conozco, ni sé quién es Se llama Miguel Vera Pero que no me interesa, que no me interesa saberlo Sí, pero yo se lo digo No, señora, escucha, 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 escuche Claro, es que no puedo terminar Sí Ah, que se me ha olvidado, es que se ha cortado, señora, disculpe No, 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 perdone, pero es que se ha equivocado, eh Es que, disculpe, es que no entiendo ver español cuando habla tan deprisa Estoy llamando a Palma de Mallorca, ¿qué parte de Palma? Bueno, está, está, está llamando a Palma de, a Palma, pero Palma de Mallorca, de acuerdo, sí, es que mire, disculpe, no quiero molestarla Ante todo, gracias por ser usted tan amable y tan educada, eh Mire, mi nombre es Paulo, soy brasileño y he conocido un hombre maravilloso que me voy a casar con él en Palma de Mallorca Que se llama Miguel Vera, que es coordinador de Cadena Dial y de musicales de la radio Que su, su, el padrino va a ser Roussel, que es el director de la cadena SER Y entonces es que voy para España porque voy a coger ya los billetes y todo Y él está enamorado, no se puede imaginar, es tan precioso, él es de Palma de Mallorca, es tan guapo Es como Pajares, como un actor que se llama Pajares Y entonces llamaba porque quiero confirmar de que, por eso sabía que ibas a estar tú Maricarmen para coger las cosas Pero yo te digo que yo no soy Maricarmen Ah, tú eres entonces Eva, la cuñada No, tampoco Ah, pues entonces tienes que ser entonces No, 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 yo no soy, yo no soy porque te digo que te has equivocado, que no es este número No, pero si he hablado, en este teléfono he hablado con Roussel Ah, bueno, pero mire, se habrá equivocado en un número y ahora resulta que es el mío Vale, una pregunta, discúlpeme porque si he equivocado le pido disculpas y quiero ser muy amable Porque tienen ustedes una isla maravillosa Sí, sí, sí Estoy enamorado de Palma de Mallorca No se puede usted ni imaginar lo precioso que es este hombre tan guapo Se llama Miguel Vera, es guapo Sí, sí, pero no me repita lo mismo, ya lo sé, ya lo sé No, le digo Sí, pero le cuento, es que él me dijo, dice, cuando llames a Palma de Mallorca Sí Y hables con Maricarmen, que es la cuñada Dice, van a ser muy amables contigo porque yo me voy a quedar en un hotel unos días antes Porque quiero celebrar la fiesta con unos amigos míos allí de Palma de Mallorca Y una pregunta, simplemente se sabe si me puede usted contestar ¿Hay alguna playa en Palma de Mallorca que pueda hacer nudismo? Pues mire, no lo sé porque como yo no las uso, pues no lo sé ¿Pero hay o no? Me imagino que debe de haber alguna Vale, se lo dice, sí Pero yo no tengo ni idea Vale, vale, que usted no va y tal Pero bueno, es que me ha dicho Miguel Vera, me ha dicho, dice, cuando vengas vamos a ir a una playa Dice, donde todo va al aire, todo va suelto Muy bien, muy bien Bueno, señora, es usted muy amable La felicito por ser tan maravillosa y tan educada ¡Viva Palma de Mallorca! Vale, pues nada, espero que le sirva de algo Y muchas gracias por todo Y si quiere usted venir a la boda para darme los anillos, está usted invitada Muy bien, gracias Muy bien, gracias Muy bien, gracias Y un beso grande a Palma de Mallorca Vale, vale, adiós Adiós, un beso Adiós Adiós, 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 adiós Si alguien quiere contactar con Paolo Ay, qué maravilla, qué amables son en Palma de Mallorca Que manden email a 3DT, arroba, cadena, dial.com ¡Viva Palma! Con Manel Fuentes Adiós, adiós, adiós ¿Sí? Oye Dime Que no puedo hablar muy alto ¿Qué tal estás? Yo estoy bien Escucha Es que estoy aquí en el trabajo y no puedo hablar alto Escucha Es que ha venido a traer el pan Y la cabeza se va a decir que hoy no come Vale, vale, vale Escucha Dime Que no puedo hablar muy alto porque es que está aquí al lado ¿Qué? Ya, ya, ya ¿Sabes quién está enrollado con el cartero? ¿Ah, sí? Que si te has enterado Que está muerto el cartero No, no El cartero no está muerto Que si te has enterado quién está Quien está enrollado con el cartero No La hija del tío Nicasio ¿La hija? La hija Es que no puedo hablar muy alto porque está aquí al lado ella Bueno, pues déjalo Escucha, 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 escucha Dime Que todo es que contar, déjate de rollos ahora Vale Que escucha que está enrollado con el cartero Sí Y que estaban allí Venga, métese ahí la lengua y besándose y de todo Así que tú ¿Tú no has hablado con ¿No has hablado tú con la Nicasia? Yo no he hablado con nadie Ah, pues díselo cuando la veas Yo cuando la veas os diré Sí Oye, de todas maneras Vaya, vaya, vaya perdida también esta Esta es el segundo que tiene ¿Sabes con quién estuvo esta? ¿Con quién? Esta estuvo con el que Que estaba de concejal Sí ¿Sabes quién te digo? No Ese que tenía el pelo rubio ¿Tú es que los concejales? ¿Eh? Que los concejales no los conozco Ya, pero si no Si le tienes que conocer Si es que iba mucho allí donde el bar de Tomás Sí Uno que tenía así con el pelo así un poco rubio Que era medio pelirrojo ¿Sabes quién te digo? Sí, parece que quiero recordar Ese, ese, ese Si le conoces Si ya se está hablando tú con él muchas veces ¿Y sabes quién también está enrollado? ¿Sabes quién? ¿Qué? Que si sabes también quién se ha enrollado Con él ¿Tú conoces al, al de la cooperativa? No ¿Sabes quién te digo? Ese que es calvo No, no, no La cooperativa no Escucha ¿Sabes con quién está? ¿Con quién? Con la maestra Con la del Con la profesora Bueno Si es que esto es un Esto es una perdición de todo De país y de todo, ¿eh? Bueno, pero comiendo No me lo puedes explicar Las cosas Porque como no va a estar él Ya, ya Escucha Dime Vaya golfería De todas manías que hay Hay una golfería de miedo La madre que parió Nada más que acostándose unos con otros Esto es Esto yo no sé Yo no sé dónde vamos a llegar ¿Sabes quién? También está enrollado ¿Quién? ¿Tú conoces A esta Que tiene la tienda? ¿Que tiene la tienda dónde? Allí Nada más bajar para la plaza a la derecha ¿Sabes quién te digo? ¿Una que rubia teñía? No Sí, hombre Si te he visto hablando yo mucho con ella Una que es Sí, hombre De estas que Que está operada de los pechos De estas que tiene ¿Sabes quién te digo? No, no, no Hay otra que me dice Porque la que está operada de los pechos Esa que tiene el pelo rizado Esa, esa, esa Pero esa cómo se llama Ay, no sé Yo tampoco Bueno, pues esa que tiene La del pelo rizado Sí Me la encontré Ayer por la tarde ¿Y qué te dijo? Que se va a poner más pecho ¿Ah, sí? Sí ¿Será porque te hagas dinero? Pero ya Aparte del dinero Nada más que Nada más que mostrar los pechos Sabiendo que los hombres No paran de mirar Una madre que los paredos Vaya golfería Vaya país este Esto está perdido, ¿eh? Esto es para irnos por ahí Los tiempos nuestros Ya no vuelven, ¿verdad? No Nada ¿Qué estás haciendo ahora? Pues mira A fregar La fregona iba Ah, escucha Que ahora voy para allá Que no puedo hablar Ahora vas a venir para acá Sí, dentro de un rato Venga No te creo Venga, escucha Hasta luego Hasta luego, venga Junto a la suscita La bromita Qué rica que viene hoy ya Pero prontito, prontito Para empezar el día Con un poquito de humor Que sí, que hace falta Bromita fresquita Dale ahí un poquito al botón Dígame Bonjour, ¿cómo estás? Diga Que soy Paulo, cariño Dile a mi novio que se ponga Oh, pero qué tonto que eres Oye Que soy Paulo, cariño Dile a Lorenzo que se ponga Ande, a hacer este tema por saco Oye Oye Dígame Cariño mío, escuche una cosa Dile a Lorenzo que se ponga Que soy Paulo Lo llamas tú Pero escuche una O sea celosa Dile a mi novio que se ponga Ves tú a tomar por saco Oye Ah, me voy a tomar por saco Oye No sé qué decir otra palabra Por no Por no condenarme Yo escucho un momento Escucha Oye Sí Oye Sí Yo soy Paulo, cariño ¿Cómo estás? ¿Qué, Pablo? Paulo, Paulo, el brasilero, mi vida ¿Qué tal estás, cariño? ¿A qué número llamas? Que está equivocado Vamos a ver una cosa Soy brasileño No hablo bien español Pues No Dígamelo En brasileiro Bueno, pero en brasileiro El número de teléfono ¿Dónde llamas? El número de teléfono De que yo tengo Que es Desde un brisa Que o esta que dice Se ha equivocado De teléfono Aquí no vive ningún Pablo No Pablo soy yo Él se llama Lorenzo Lorenzo Aquí no hay ningún Lorenzo Pero si es que la voz Es muy parecida a mi amor Me está Me está ¿Por qué tú ríes un poco? ¿Por qué me río? ¿Por qué quieres que llore? No, pero escúchame una cosa Tú eres hermano de Lorenzo Yo hermano de Lorenzo Y hermano de Lorenza Se ha equivocado No llamé a ese teléfono más Pero me ha hablado De vos Mucho Me ha hablado De vos Que eres muy simpático Pero si que yo no soy Que se ha equivocado Pero tú que eres Juan Carlos Su hermano No Pero tiene la misma voz De cariñoso que tu hermano Tu hermano es un hombre maravilloso Me ha dado la vida Me ha dado el amor Me cogían brazos Cuando hemos estado en la playa Me sacaba de la mar Me daba fronceado en la espalda Me besaba La mandioca la tiene dura Dura, dura, dura Maravillosa Este teléfono Donde usted quiere llamar No es No vuelva a llamar Por favor No, pero si No me interesa su vida Sentimental Ni nada de eso Si yo lo entiendo Se ha equivocado Son ustedes muy simpáticos en España Si Son ustedes maravillosos Son maravillosos Pero es que usted se ha equivocado Aquí no hay ningún Lorenzo Lo entiendo Pero por qué usted Mira, la persona que se ha puesto antes Creo que era su hermana No le voy a coger para hacer el teléfono De acuerdo Entonces una cosa simplemente Llamé a Pablo o a Lorenzo Y le pide el número de teléfono verdadero Porque le ha dado un nuevo equivocado No diga eso Que me pongo triste Se pone triste Póngale contento De todas maneras Le voy a decir una cosa No, de verdad Los brasileños somos muy cariñosos Si, somos muy cariñosos Pero es que a mí ahora mismo Tengo otras cosas que hacer Y no puedo estar de convención A usted le gustan los hombres No me gustan los hombres Le gustan más las mujeres Nunca ha estado con un hombre Ni voy a estar Está usted rodeado de mujeres Está usted rodeado de mujeres Le voy a colgar Llamé a Lorenzo Y dígale que le dé el número bien Simplemente perdóneme Perdóneme si le he molestado No, no, no me molestó Pero no llame más No había llamar más Perdóneme si me he molestado No quería molestarme Simplemente quiero decirle Que pronto voy a estar por España Y nunca se sabe Si a lo mejor usted cambia Pues le voy a decir una cosa Bailamos muy bien Besamos muy bien Venga, oiga En serio Es verdad, es verdad Que no le gustan los hombres Adiós Un beso grande Adiós Desde Salvador de Bahía Un beso Adiós Un beso